A la altura como el fervor de letra Que no se sienta a la luz De mi rata bien ha habido Y con este corazón perdido Hace que mi herida se recuerda Como vivo, como vivo El sentimiento por esa gente Que me vivió mintiendo Sabiendo que su pianto Valguría se acabaría Y llegaría a mi turno Como nocturno volaría El cielo se andaría El pasado volvería A cantarse por mi boca en la carima Vecinos que aquí no también quisieron lastimar No aparece que yo sigo en este mismo lugar Las dos de rap es quien me acompaña Solo yo cuando me hablo de campaña Como a la juana que se la sobra Y la multa la feliz una ciudadana Espera esta fe y malapaga Hoy acompañan a este tipo Junto a otro par de zapatos De formando sobre el tipo Con hechos y sin anticipo En la cura de las patas El tracasar los pausados es tipo Duelen los romances y suicidan los amantes No brillan los diamantes Mi alegría como el disco Ya no es como antes Hey Que alegría que me hiciste Corte que es con triste Que atrás de mi cuerpo he ido Hoy mis escrituras suenan triste Que alegría que me hiciste Corte que es con triste Que atrás de mi cuerpo he ido Hoy mis escrituras suenan triste Tengo una frase de aliento Para cambiar a esta vez Corte que es con sentimiento Para la repasadora tristeza Que lo que mi cabeza Que se escriba con violencia y sinvergüenza Que mis ojos se enrojezcan Y que amanezcan en el cielo Y es cuando vas a oír Una voz que se quebranta Será cuando canta el niño De ojos grises De enarcargo mi cabicio Corte que es una sonrisa De en cuenta De en cuenta Los amantes sin viernes y verano Habrán pasado por mi vida Cuentas historias de cumbres Cuando se pisa Que no llenga el aminamento Un micrófono, una arrella Y un corazón abierto Hablando de una realidad Acarando que no es un cuento Sus sentimientos como el viento Abraza todo Lo que con él estuvo en su momento Y es desconfiado Cuantos ya han fallado Por eso siempre lleva De su lado Hace un ciclo y en el otro Rosa y maquinario En el barrio anda solo Siente que más compadre La resumen del oro Fue cambiada por un coro Esta vez cantada por los padres Y anda siempre Codo con codo Y el gato Ahí va, ahí va, ahí va Para todas las juntas Codo con codo ¿Dónde está esta junta? Dónde está esta junta? ¿Dónde está esta junta? La presión dice ¿Dónde está la junta? Luzelamos No te vayas Juega con el fuego como un guerrero, suena caminar y pisar el suelo por donde vayas. Juega con el fuego como un guerrero. Juega con el fuego como un guerrero, suena caminar y pisar el suelo por donde vayas. ¡Corta! 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 ¿Qué pasa? ¿Más que si está bien? ¡Canta! ¡Dame otra! ¡Dame otra! ¡Corta! 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 ¡Ey! ¡Vamos a comenzar! ¡Vamos a comenzar! ¡Abole! ¡Sí! ¡Corta! ¡Corta! ¡No! ¡Oye! ¡Oye! ¡Escuche! 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 ¡Escúche! ¡Ey! y eso va a dar primero no se pide, tiras, tiras no se pide, tiras dámelo no se pide, tiras, tiras, tiras espectro y que morirá contigo si lo tiene un corazón sincero que más quisiera yo morir si no escanece el traje trasấy de esta gente traicionera pero tengo motivo un propósito en mi vida con tu ayuda encontraré la manera de yo cumplirlo como quieras y tú eres mi mejor amigo el sabio que te olvido el chico de la calle que nadie ha compregido, sabido y sufrido que nadie ha conocido Te amo como hermano, y aunque te hayas ido Donde quiera que yo vaya, sé que tú estás conmigo Te acuerdas de cuando todos ya se iban para casa Solo tú y yo quedábamos en el amanecido